En Colombia, gran parte de la población vive del trabajo informal. Hombres y mujeres con sus familias trabajan duro para obtener el ingreso diario. Yo voy a ayudar a los dos, a mí, a él y a mis hijos. Mi negocio empezó hace siete años en una galería con unos triciclos de comida. Y las comidas que vengo aquí rápidas, también por la noche, trabajo toda la noche. Lo que me parece más importante aquí de mi negocio es poder sacar a mis hijos adelante, poder tener, no depender de nadie. Cuando uno no trabaja, tiene que estarle diciendo al marido, vea, dime para esto, dime para otra. Entonces, pues yo sé que trabajando en mi cuenta no tengo necesidad. Aquí, pues, la mayoría de las personas trabajan con trabajo independiente, ¿verdad? Las personas son comerciantes, trabajan en cuestiones de verduras, son agricultores. El pagadiario son aquellas personas que están prestando un dinero al 20%, ¿verdad? Donde no dan la oportunidad al cliente de facilitar ese pago. Los deditos gota a gota, ¿no? Eso es mucho tremendo. Por eso, uno, o sea, yo me ganaba, por decir algo, 50 mil pesos y de ahí yo tenía que dar 40. Al gota a gota me quedaría con 10. Pues yo me decidí por WW de Colombia porque lo que le cobran a uno de intereses son muy bajos y esto acá a uno le cobran al 30% los gota a gota. Con 45 millones de habitantes, Colombia es un país donde el 60% de las personas, en la mayoría de las poblaciones y grandes ciudades, viven de altribusque o trabajo informal. Es por eso que el crédito gota a gota, o de usura, ocupa un importante lugar dentro de las opciones para que los colombianos obtengan el dinero que necesitan. Como una respuesta formal a estas necesidades financieras, surge el microcrédito y la posibilidad para que personas que derivan su sustento de una actividad económica puedan acceder a pequeños créditos y construir un historial financiero. En nuestro país fue WW de Colombia la primera entidad que entregó un microcrédito en la ciudad de Cali. Nació hace 29 años como una fundación para ofrecer recursos financieros. Ha sido pionera y líder en innovación de servicios para atender las necesidades del microempresario y actualmente está en un proceso de transformación a entidad financiera regulada. La naturaleza del cliente microfinanciero y los retos del mercado exigen ser cada vez más eficientes y responsables en el otorgamiento de crédito. WW de Colombia ofrece novedosos y diversos canales de atención al cliente como oficinas convencionales, analistas de crédito en las calles, dotados de la tecnología para realizar aprobaciones en campo. Todo esto permite brindar servicios incluso en las regiones más apartadas del país. Hoy atendemos a 220.000 clientes a través de 71 oficinas en todo el territorio nacional. Para lograr mayor agilidad y oportunidad en el otorgamiento de créditos, WW de Colombia lanzó el sistema de aprobación en el campo con el apoyo de la tecnología PDA, lo cual permite aprobar el crédito en ese mismo instante. Todos los colaboradores de WW de Colombia están orientados a cuidar la relación con los clientes en cada uno de los encuentros. Queremos continuar siendo la institución líder en el desarrollo de las microfinanzas en Colombia. Yo le diría a la gente que corra a WW Colombia, porque la oportunidad está y es hora de que la gente se acerque, ¿verdad?, y vaya y reciba ese crédito. El que no agarre esta oportunidad es porque no quiere, porque es una plata bien económica de pagar. Las microfinanzas son una revolución financiera que promueve la inclusión de mujeres y hombres de escasos recursos en la actividad económica del país para que generen ingresos y mejoren su calidad de vida. En especial son las mujeres, el 70% de nuestros clientes, quienes al lograr su independencia económica y sacar adelante a sus familias nos inspiran para mantener a WW Colombia como entidad financiera rentable y con enfoque social. He salido mucho adelante y el crecimiento para mí ha sido espectacular, para el estudio de mis hijos, para mi negocio. Como jefe de hogar obtuve apoyo económico, también tuve capacitación para aprender a manejar mi negocio y para crecer como persona. Gracias por ver el video.